Me duele mucho Metrosalud, me duele mucho esta ciudad, lo digo como concejal y médico, me duele los pacientes que están viviendo una situación muy grave por la falta de atención médica, me duelen los campesinos, me duelen las madres gestantes que no están recibiendo la atención adecuada y oportuna, pero en particular me duele una red pública que ha sido un ejemplo a nivel de este país, a nivel internacional y hoy está en deterioro, todos los días se desmejora más la atención. ¿Qué está pasando con el dinero que nosotros los coronales aprobamos de vigencias futuras para arreglar la infraestructura? ¿Qué está ocurriendo con los cierres de servicios para las personas de esta ciudad? Me duele muchísimo y pregunto qué está ocurriendo, señor alcalde y señora gerente y señora secretaria de Metrosalud con una entidad tan importante en esta ciudad como es Metrosalud y damos respuesta a los... Metrosalud está en crisis. El año pasado realizamos varios debates sobre la grave situación que atraviesa esta entidad. Hemos denunciado permanentes cambios en las direcciones, escándalos por favorecimientos políticos, nombramientos de personas cuestionadas y sin minoridad, despidos injustificados, falta de pago oportuno al personal, aumentos en la contratación tercerizada, creación de cargos sin estudios técnicos ni disponibilidad presupuestal y un preocupante cierre de centros de atención que aumenta la carga en las otras unidades. La entidad sufre un grave momento administrativo y de planeación. Así lo demostramos en distintos debates de control político que hemos realizado en el Consejo. La Superintendencia de Salud emitió 38 hallazgos el año pasado y tres de ellos fueron del tipo penal. La semana pasada cerraron el servicio de urgencias del Centro de Metrosalud de Castilla y los servicios de cirugía y hospitalización en Manrique y en Santa Cruz. Estos cierres son gravísimos, pues porque dejan sin atención a miles de personas, de familias que requieren los servicios, en su mayoría personas pobres en estado de vulnerabilidad, para las cuales no hay más opción que buscar el sistema público de la ciudad. En medio de toda esta crisis, y gracias a la presión que hemos realizado en muchos sectores, la gerente Marta Castrillón anunció su renuncia el pasado mes de diciembre, corroborando así su pésima gestión. Y hace pocos días llegó la nueva gerente, Valentina Sosa, la cual tiene una tarea inmensa de recomponer el rumbo de la entidad. Retos como la inversión en infraestructura es urgente. El Consejo aprobó 83.800 millones de pesos en vivencias futuras para este fin. Y es urgente también subsanar todos los hallazgos y habilitar los servicios que están cerrados. Es hora de frenar la crisis de la salud de México. ...de aprecio y de cariño en todas las redes sociales, en las calles y miles de solicitudes en Medellín. He decidido ser candidato a la alcaldía de la ciudad por mi partido, el Centro Democrático. Lo hago con profundo amor para poder recuperar nuestra ciudad, nuestras instituciones, todo el amor que nos unía para ser la mejor ciudad de Colombia y que hoy está completamente perdido. ...saldré a buscar una gran coalición de diferentes fuerzas, de pensamiento, que miramos y tenemos visiones distintas, pero que nos une a algo fundamental. Y es recuperar la grandeza de Medellín, recuperar nuestras instituciones públicas y recuperar la ética en el manejo del dinero público. Medellín tiene que volver a salir adelante.